las verdades y mentiras de la independencia del Perú, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó en la independencia? Y para eso tenemos que remontarnos a los antecedentes, porque algo que nos han contado, algo que nos han dicho, es que la independencia fue una iniciativa, fue una empresa autóctona propia para liberarnos de la opresión, de la esclavitud, de la tiranía española. Y vamos a ver que esto es producto de un error en nuestra enseñanza escolar. Y es que nuestra historia se enseña desconectada, de la historia universal. Y cuando, obviamente, nosotros sabemos que esto no es así. Sabemos que la historia universal repercute en nuestra historia. Y en este caso, un hecho fundamental, vital, un hecho que fue el punto de quiebre, fue lo que se llama la guerra de independencia española. Y es que, entre estos años, entre 1808 y 1814, España estaba en una guerra de independencia. Lo cual a muchos les sorprende, ¿no? Porque nosotros tenemos identificado este periodo como nuestra guerra de independencia. Pero España estaba más pensando en la independencia de ellos que en la de América. Porque tenían un gran problema. Y este gran problema era la invasión de Napoleón. Napoleón había invadido España prácticamente pidiendo permiso. Porque lo que dijo fue, necesito invadir Portugal. Porque Portugal era aliado de Inglaterra. Y por lo tanto, enemigo de España y de Francia. Y, inocentemente, lo dejaron pasar a todo el ejército de Napoleón, a través de toda la península, para que invada, para que ataque Portugal. Y teniendo, pues, el ejército en España, dijo, bueno, también me voy a quedar en España. Y es así donde se inicia un movimiento de resistencia contra la invasión napoleónica en España. ¿Qué se ve en este famoso cuadro que he colocado en la diapositiva? Que es un cuadro de Goya. Y se dice que Goya pinta este cuadro inspirado precisamente en una escena de horror durante las invasiones napoleónicas. Porque aquí podemos ver a las tropas de Napoleón fusilando, pues, a una persona que está con una camisa blanca, con los brazos abiertos. Al costado hay una especie de fraile rezando por el muerto que ha caído antes. Al otro lado hay una persona que se tapa la cara. Bueno, varias personas se tapan la cara ante el horror que están viendo. Y es lo que refleja, ¿no? Refleja, por un lado, esta resistencia, ¿no? De poner el pecho y decir, dispárame que aquí estoy. Y por el otro lado, el horror, ¿qué significaba? Porque fue una guerra muy cruenta, muy cruda. Incluso se dice también que repercutió en la misma Francia, en la caída de Napoleón. Napoleón coloca a su hermano como rey de España, a José Bonaparte, el famoso Pepe Botella. Y este rey, digamos, en desmedro del legítimo rey que era Fernando VII de Borbón, ¿no? Que deja el trono por Pepe Botella, por un rey Bonaparte. y esto no fue aceptado en el resto de España y se comenzaron a formar juntas de gobierno autónomas que desconocían el gobierno de Pepe Botella, el reinado de Pepe Botella. Decían, no, nosotros, para nosotros el rey es Fernando VII, que pasó a llamarse Fernando el Deseado por este anhelo de que regrese el lugar del rey francés. Entonces, estas juntas de gobierno dijeron, no, nosotros no obedecemos a un rey Bonaparte, así que nosotros nos gobernamos a nosotros solos a través de estas juntas de gobierno. Las juntas de gobierno se reúnen en lo que se llamó las Cortes de Cádiz. Cádiz queda al sur de España, ¿no? Entonces, es el territorio lejano a Francia. Y las Cortes de Cádiz eran como el gobierno español, paralelo, de resistencia al de Pepe Botella. Y precisamente las Cortes de Cádiz promulgan una constitución, ¿no? la constitución de Cádiz en 1812 en cuyo primer artículo reconoce a los españoles de ambos hemisféricos. O sea, fíjense que acá la constitución de Cádiz reconoce como españoles a los que vivían en América. Eran también españoles. Eso es algo que tampoco se cuenta. Y la constitución de Cádiz tenía un corte liberal. Esto va a ser importante después. Dato de vital importancia para el futuro. La constitución de Cádiz era, fue impulsada por liberales, tenía un corte liberal y eso después va a desencadenar un enfrentamiento con los conservadores. Pero, pero, no nos adelantemos. La corte de Cádiz inspira a que en América se formen juntas de gobierno también autónomas. No, si decían, pero si en España. Están formando juntas de gobierno autónomas porque no reconocen al rey porque acá vamos a obedecer al rey. Entonces, se comienzan a formar juntas de gobierno. La primera de ellas es la Junta de Quito 1809. Y miren lo que dice la Junta de Quito. Dice, el mismo derecho que tiene una Sevilla para formar interinamente una Junta Suprema de gobierno tiene para lo mismo cualquiera de los reinos de América. Entonces, en Quito dijeron, allá, como en España, en Sevilla, en Cádiz, han formado juntas de gobierno autónomas, interinas, nosotros también, pues, obviamente, y formaron juntas de gobierno con el pretexto de asemejarse a España, hacer igual que estaban haciendo en España, pero, en realidad, todas estas juntas de gobierno derivaron en la independencia de cada uno de estos países, en romper totalmente con España. Por lo tanto, el germen, el origen de las independencias fueron las invasiones napoleónicas. Gracias a que Napoleón invadió España, se forman juntas de gobierno en España, autónomas que desconocen al rey, que después se unen en las cortes de Cádiz, y al ver eso, en América, dicen, ok, también nosotros formamos nuestra junta de gobierno, pero, que esa junta de gobierno terminaría rompiendo abiertamente con España, ¿no? La primera de ellas fue en Quito, 1809, y lo mismo sucedió en Buenos Aires, ¿no? En el Reino de la Plata, en mayo de 1810, ocurre la Revolución de Mayo, en el Reino de la Plata, en lo que es hoy Argentina, y también sucede con la junta de gobierno de Santiago, en Chile, ¿no? Entonces, acá tenemos Quito, Santiago, Buenos Aires, con estos movimientos que, desembocarían en la independencia. Entonces, es, bueno, todos estos movimientos, por si acaso, fueron apagados por el Ejército Real del Perú, en esta época, bajo el mando del Virrey Abascal. De hecho, Abascal fue un líder de mano fuerte que en el Perú querían que él sea rey, ¿no? Porque muchos pueden preguntar, oye, ¿por qué en Lima no se formó una junta de gobierno? No, en Lima querían que Abascal sea rey, querían que Abascal se proclame rey en el Perú. y de hecho, se menciona que cuando España no tenía rey, América encontraría un rey en Abascal. Porque Abascal fue quien mantuvo esta integridad de los distintos virreinatos, ¿no? No solamente en el Perú, ¿no? Sino incluso en el Río de la Plata, en Quito, porque envió otro, envió al Ejea a Cito Real, lo envió a al Alto Perú, lo envió a Santiago, y lo envió a Quito. Y ojo, aquí muchos van a preguntar, ¿no? Porque este es otro dato curioso. Oye, pero si los españoles estaban en la península, estaban peleando contra Napoleón Bonaparte, ¿cómo España tenía un ejército en el Perú para luchar contra las sublevaciones contra estos movimientos de independencia que ocurrieron en Ecuador, o en Quito, en Buenos Aires, en Santiago. Y es que no eran tropas españolas. El ejército real del Perú estaba conformado por peruanos. Fíjense, este es otro dato importante. El ejército real del Perú a mando de Abascal estaba conformado por peruanos. Incluso entre sus altos mandos. Porque uno de sus altos mandos, quien emprendió las campañas en el sur fue Olleneche. Olleneche, general realista, era arequipeño. Claro, criollo, hijo de padres españoles, pero nació en Arequipa. Entonces, estaba integrado por los nacidos en este territorio. Estaba integrado por peruanos. Aunque no se les llamaba peruanos en la época. Peruvianos, perileros, peru. Los que habían nacido en este territorio. Esos eran el ejército real del Perú. Llamado ejército del Perú a secas. Es el ejército del Perú que luchó contra el ejército rioplatense en el Alto Perú que ingresó bueno, conforme viajaba también iba reclutando personal de la zona. Habían altoperuanos. Cuando va a Santiago recluta a muchos del norte de Santiago que eran realistas que no querían independencia. Incluso muchos indígenas también. Muchos araucanos habían en el ejército real del Perú que ingresa victoriosamente a Santiago. Hasta ahora nunca nos han dicho que el ejército del Perú ingresó victorioso a Santiago y capturó la bandera de Chile que era la bandera que tenía este movimiento de indefetencia. Y la trajeron de vuelta a Lima. Imagínense, ¿no? Eso es algo que nos sorprendería a todos. Hoy el ejército del Perú entró marchando a Santiago, sí. Pero como era el ejército realista del virreinato, eso nadie te lo cuento. Y lo mismo sucedió en Quito. En Quito encima fueron tropas de Lima. Fue un regimiento de Lima y también un regimiento de pardos. Busquen quiénes eran los pardos en el ejército real del Perú. Fueron eran mestizos. Entonces, durante 14 años el ejército real del Perú apagó sus levaciones y estuvo invicto por 14 años. Imagínense. Hasta que perdería su batalla, su primera batalla en el Perú, en la batalla de julio. Por eso, no nos vamos a...